Continúan los operativos de pruebas rápidas contra el coronavirus por la Dirección Provincial de Salud Pública en coordinación con la Oficina Senatorial en el Distrito Municipal de Los Quemados y en la Comunidad de Los Arroces, por gestiones del senador Félix Nova. En el inicio del operativo de las pruebas rápidas expresaron palabras Manuel Ortiz, en representación de los comunitarios de Los Quemados y la doctora Rita de Sangles, Directora Provincial de Salud, mientras en Los Arroces, Enoelia Rodríguez agradeció que el operativo se realizara en dicha comunidad. Agradeciéndole a ellos la disponibilidad de venir aquí a esta comunidad de Los Quemados a colaborar con la comunidad haciendo estas pruebas rápidas para la detención del COVID-19 o coronavirus. Agradecerle a cada uno de ustedes por venir porque esto es una forma de prevenir, hay que cuidarse. O sea, si estamos prevenidos a tiempo, cualquier cosa tiene solución más fácil. Dice una frase que el pamo a tiempo tiene cura. Entonces, si Dios quiere, esperemos que todos salgamos bien de esta prueba, pero es bueno prevenir. Lo que hacemos con los comunitarios es que le llevamos las pruebas rápidas hasta sus comunidades. Gracias al apoyo siempre de nuestro senador histórico. Yo tengo que decirlo porque justamente ha recorrido con nosotros el señor Félix Nova Paulino. Muchísimas comunidades donde ya hemos estado, Sabana del Puerto, Caño Piedra, Sonador, en el municipio de Maimón, el municipio de Piedra Blanca, Juan Adrián. En fin, venimos peinando nuestra provincia. Y él, aunado a nosotros, no solo para estar representando ese compromiso que tiene un líder mayor, un líder con una magnitud de compromiso y de respeto como es el senador, sino que él también se ha involucrado en temas de adquirir, de comprar esas pruebas, pero además buscar grandes alianzas, que así lo ha hecho. Quiero darle la gracia, especialmente, primeramente a Papá Dios, porque sé que todo lo puede y todo lo que nos brinda la facilidad es de que podamos seguir respirando. Luego darle la gracia a este equipo médico que se ha dado las tareas de venir a dar nuestros servicios comunitarios, que no hay que pagar el pasaje ni nada, y darnos los servicios gratis. También quiero darle la gracia a Salud Pública Completa, al senador, a Danilo Medina, y a todos los que se han preocupado por aportar un granito de arena en cada comunidad, ya sea ayudando con la comida, con pruebas rápidas o lo que sea, todo lo que ha aportado, le quiero dar las gracias.